Regresamos ahora al plano nacional. Fíjese que a ocho meses de legislatura, una organización civil, tras un estudio, determinó que la labor de los diputados en el Congreso no se ajusta a la realidad nacional. Hemos encontrado que a pesar de que ha habido tiempo, a pesar de que los diputados han tenido las oportunidades para ir generando nuevas cuestiones, para ir cumpliendo con sus promesas, pues muchos no han estado presentes en el hemiciclo. Y para empezar, si no están presentes, no se puede continuar con la agenda legislativa. Las sesiones empiezan tarde, apenas duran un par de horas, se tratan pocos temas y se dejan muchos temas pendientes, como enriquecimiento ilícito, ley contra la corrupción, presupuesto, ley de contrataciones del Estado, que fueron promesas de campaña y que quedan en el olvido. Y a los ciudadanos nos toca seguir luchando porque se conozcan estos temas.